tortuguitas tortugones estamos acá en una gran parte quinta aparte lo que hace del preliminar es golpear acá al casino una gran miniserie de lo que era hacer estamos acá en familia estamos acá en familia y está lo que era hacer doble l l nuestro gran amigo y colega que nos ayudó a traer lo que viene a ser este gran auto y este gran auto lo traje lo traemos nosotros así que ahora y ahora nos toca hacer una gran pero vamos a ver nos toca hacer que emisión nos toca hacer para este momento le voy a comentar una cosa que para la parte anterior la cuarta parte es como que había muchos como ahora no muchos jugadores y había cualquier cantidad de jugadores que usaban mod menú y disparaban etcétera mataban y no se les podía matar y nada y me puse el bot mod así que nada gente como que muy fastidioso cuando pasa eso así que nada abajo de la edición lo voy a dejar lo que va a hacer si querés tener 50 millones diario y un chat gratis todo gratis todo esto gratis de ir abajo a la discusión y al mirar el vídeo de cómo obtener todo gratis pero ojo ojo no es para molestar gente no molesten no molesten a nadie así que nada sean millonarios ganen mucho pero no molesten a nadie en fin ahí estamos ahí estamos tenemos una dos misiones tres y cuatro misiones mi gente para hacer más que nada ya que valen dijimos que son los de acá tac lo que vamos a hacer es esta misión tarjeta de la cámara vamos que podemos necesitamos la tarjeta para entrar en el túnel de acceso a la cámara perfecto muy bien muy bien gente ahora necesitamos para ir rápido con el capítulo anterior destruido está destruido siempre se destruye vamos y tiramos un poquito de plata tiramos un poquito de plata porque no tiramos ahí está le dimos plata a nuestro compañero por el poquito más y para eso secuestra el autobús de la prisión no sepa que vamos a secuestrarlo vamos vamos nada más vamos para allá o para llegar más vamos para allá bueno hermano que no ves que te ves ay dios vamos 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 estamos subiendo el autobús de la prisión para ponerte un uniforme perfecto bien y me chocando bueno nada este es algo tremendo en la gente acá del gta no hay una sociedad tremenda hay una amabilidad que no se dan una idea yo voy a voy a tratar es como que bueno si va a sentir un lado vamos 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 no puede ser igual bueno sólo voy a hacer unas ganas que tengo las ganas gente que tengo del simple hecho vamos 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 adelantamos un poquito nos ponemos acá más que nada y esperamos y esperamos no más mi gente encima no le puedo tirar gente un cañonazo por el simple hecho que perdemos la misión sinceramente pues si no por mí ya le estaría dando un buen cañonazo y y ya está gente y se acabó la toma perro y vos ahí está perfecto tortuguitas tortugones tenemos el autobús y los uniformes de los funcionarios de la prisión para colocarnos en el edad perfecto y hasta la penitenciaria de uuuh no me la contes tortuguitas tortugones ya casi llegamos nomás ve hasta la penitenciaria de boling frog perfecto y está levanta sospecha acerca de la neceta está bien listo vamos a evitar sospecha gente vamos paramos acá hola compañero si me deja pasar entrar a la vista de listo gracias compañeros y pero no es demasiado tiempo en el cono de visión tengo entrar acá gente ay 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 me confundí busca el funcionario de prisiones en la torre en la primera subo que la primera vez vamos 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 ya estamos de torteguitas tardones hay de penitenciario somos así que tremendo haciendo esta misión busca el funcionario de prisiones en la torre perfecto en esta torre no parece hay que matar a alguien acá busca de funcionario de prisiones y hacer uno oficial no o algo por el estilo funcionario de prisiones o algo por el estilo ahora está eliminada la situación en el perfecto como alguien ahí está listo registra de guardia para encontrar hasta buena esta misión gente perfecto gente que ya tiene se puede entrar a las cárceles a ver los presos algo el fin de será se podrá pero no nos vamos a estar fijando ahora igual gente no sepa que me di la vuelta vamos perfecto para eso la puerta a esta gente abrimos 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 que conducción que conducción repa ya nos vamos gente ya nos vamos de acá agarramos la llave o no una tarjeta creo así puede no podemos ir tranquilamente yo pensé que teníamos que parar y no más perfecto tortuguitas tardones nos vamos nos vamos tortuguitas tardones ya tenemos la quinta parte tarjeta de la de las cámaras en la tarjeta de lo que van a hacer de la puerta grande para para robar todo el dinero del casino y nada contentísimo falta muy poco para esta gran miniserie gracias por los comentarios por lo me gusta etcétera y todo eso si me escuchan ahora medio apagado se ha obtenido las tarjetas de la cámara misión preliminar del golpe completada tortuguitas tardones la verdad muchísimas gracias si me escuchan hay así muy medio medio cansado con la voz etcétera y todo eso es porque estoy a fútbol en youtube buenos estudios con el trabajo y todo eso así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tordo y nos vemos para la próxima parte de preliminares de golpe al casino chau